Los oficiales y trabajadores de la aduana en Cienfuegos aspiran a enamizar los servicios y reconocen su compromiso con la vigilancia de nuestras fronteras. Tenemos proyecciones de trabajo para este año 2024, sobre todo enfocadas en perfeccionar la imagen institucional, enfocado en la atención a la población y el servicio de excelencia. De esa misma forma, proyectarnos en perfeccionar los sistemas de enfrentamiento para la prevención y el cuidado de nuestras fronteras, que es nuestro objetivo fundamental. Tenemos un colectivo muy bueno, tenemos un colectivo con una gran cantidad de jóvenes, un colectivo que enfrenta todas las vicisitudes que tenemos en la actualidad, que tiene el país, que tiene el mundo, pero con mucha disciplina. Estoy motivada a formar parte de la aduana Cienfuegos, ya que es un proceso de estudio, de preparación, tanto personal como profesional. Estamos desarrollando actividades como un concurso, estamos inmenso en un concurso peneril de dibujo, estamos desarrollando acciones de capacitación para los oficiales de aduana y primeros oficiales que elaboran directamente en la frontera para seguir su crecimiento personal. Y actividades de conjunto con la Unión de Juegos Comunistas Municipal para desarrollar en saludo al aniversario de la aduana socialista. La aduana general de la República en Cienfuegos cumple con las disposiciones emitidas por el gobierno. Ofrece un despacho ágil y eficiente donde la facilidad y el control distinguen sus operaciones en beneficio de la economía. Fran Loza, Notisur.